buenos días mi gente bueno hoy amanecimos listo para subirnos allí en la piedra esa vamos para allá ahora y bueno vamos a ir en esto miren que chévere aquí nos vamos a ir bueno aquí vamos chévere de lo más sabroso en en la chivita esta apretadito guapo pero guapo dicen que esta piedra tiene 2.000 metros bajo todo tierra amigo cuantos escalones tiene la escalera 749 de escalón 749 de escalón aquí vamos aquí va todo el mundo la tropa completa bien bello espectacular bien bello que cosa más linda bueno ahí vamos vamos para arriba con todo vamos a ver como tenemos el corazón si estamos sanos bueno mi gente ahí vamos escaleras arriba ya nos dieron otra versión de los escalones nos han dado muchas dice que son realmente 708 bueno aquí vamos casi llegamos nos faltan 10 escalones nada más dije 10 pero creo que eran 20 aquí están la cantidad de escalones esta es la cantidad de escalones 708 ya me dijeron 740 760 no se cuantos números 708 escalones es bastante pero creo que no es el fin ok aquí estamos ahora en la cima miren la familia eso vivitos y goleando ahora vamos a disfrutar de de la espectacular vista bueno de nuevo estos guatapé ok ese es el hotel donde estamos hospedados se llama los recuerdos bien chévere bien bonito que es el hotel ahí lo pueden ver guamber bueno aquí vemos las prohibiciones no se puede subir la baranda no se puede usar los drones ya saben no se puede dañar esto hay que cuidarlo siempre se puede subir y mira tomarse una fría aquí y un agüita lo que deseen estoy impresionado con estas vistas y es increíble aquí arriba hay electricidad miren que bello el ambiente es riquísimo ahí pueden oír la música y bueno los voy a enseñar como dato curioso un personaje que me encontré aquí yo no sé si usted es cubano a quien se le parece se los dejo me escriban aquí me escriben aquí en la página a quien se le parece este personaje de nuestros animados en cuba bueno aquí en colombia anda anunciando un poco helado así es la vida y bajando escalera escalera es locabunda aquí pero fíjense no es tan mal subir a ver si tienen un problema de rodillas algo así no es recomendable subir todas estas escaleras pero si no es el caso no es tan tan difícil subir no es tan sofocante la verdad te cansas un poco claro la altura difícil un poquito difícil para que el oxígeno llegue a los pulmones y cosas así pero te puede sofocar un poco pero no es lo peor del mundo la verdad no hay que ser un alpinista ni nada por el estilo ni hay que estar yendo al gym para subir aquí aquí se puede subir bien así que se lo recomiendo si vienen a Guarapé a Guatapé subir aquí a Peñón porque es impresionante las vistas son bellas lindo linda gente de todo vaya la experiencia maravilloso super bello y bueno me voy con con ese rico sabor de haber venido la verdad que sí muy bien muy chévere y ahí ven sube chévere bueno les cuento que ahora vamos estamos entrando al pueblito de Guatapé seguimos en la chivita de colores esta si si tienes un motico para quitar mal era la policía ya y aquí llegamos la policía nos bajamos ay bien chévere bien tranquilo todo aquí estamos en el cordero a ver paramos aquí para ver si comemos algo algo típico de la zona se ve todo bien chévere vamos a ver qué comemos las naranjitas esprimiditas y el momento mi gente les cuento aquí estamos comiendo algo típico de aquí mazamorra y este rico batido de guanábana que bueno que todo el mundo sabe que ya lo había probado porque estaba riquísimo lo que no he probado es la mazamorra que me cuentan que se come con esto esto que es guayaba de guayaba esto con guayaba y al mismo tiempo la mazamorra que ahora les enseño a ver primero les cuento que es la mazamorra es maíz que le sacan la leche de maíz y se come con guayaba para la guayaba le da dulcecita la guayaba entonces se hace más o menos bien sabroso algo muy típico aquí en colombia ella está tomando un batido de lulu miren qué bello se ve todo súper chévere espectacular está todo muy colorido aquí me voy a tomar un espresso aquí nos está acompañando pirulay bueno bajamos por aquí por estas escaleras y entonces miren a dónde llegamos qué bonita la idea esta me voy a tomar un ersado de la сн Ellulad me voy a tomar un oso por lo menos me voy a tomar un oso me voy a tomar un oso mi amor me voy a tomar un oso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.